¿Qué es la intención de los turismos? Y además de mi obligación como funcionario público, con lo cual hemos quedado en juntarnos el día 15 de septiembre, donde vamos a hacer una reunión para armar una agenda de la cuenca, invitando también a otros actores que tienen que ver con el río. Si ese mecanismo funciona bien, vamos a volver a recrear lo que fue en su momento el comité de cuenca, y donde además vamos a hacer un diagnóstico mostrando todo cómo funciona hoy el sistema del río. Y además, tratando de tener un calendario turístico, si lo hay, o de arreglo en los fines de semana, bueno, ir buscando la manera de regar, de adaptando el riego, pero siempre y cuando garanticemos que, por ejemplo, cuando vengan las heladas tengamos el agua necesaria, que en verano la tengamos también para el riego, y en lo mero posible acceder a lo que pide el turismo. Es lo que estamos buscando en el primer minuto, ser eficientes en cómo regar para gastar menos agua. Esta es la consecuencia lógica, sería poder tener agua disponible para otras actividades o para otros usos. A veces no coincide en los tiempos, vamos a tratar ahora también de que, en lo posible, tratemos de coincidir en los tiempos. A pesar de que hemos venido, como lo manifestamos, con momentos turísticos, con fechas turísticas en las que no hemos podido contar con el recurso hídrico, esto es lo que promulgábamos. Es decir, el poder reunirnos, poder, a partir del consenso, ponernos de acuerdo y proyectarnos al futuro. Realmente hace muchos años, no es una cuestión de esta administración del agua, sino que trascendió, viene de otras administraciones del agua, el hecho de que el turismo no tiene un derecho adquirido. Como lo manifestó Marinelli, los productores en la ley están contemplados y nuestra actividad no está contemplada en la ley. Si bien surgieron y surgen derechos, deberes para nosotros, no tenemos derechos a la hora de necesitar el agua en nuestras fechas. Entonces, lo que creemos muy positivo es poder sentarnos, ya surgió la fecha para una próxima reunión, el 15 de septiembre, y a partir de ahí planificar para adelante el uso del recurso. Todas las actividades económicas que tiene el departamento y que tiene la provincia tienen los mismos derechos frente al agua, más allá de que la ley no nos contemple. Es decir, la ley es muy vieja y en el momento que surgió la ley no estaba el turismo. Pero hoy día el turismo es una actividad importante para el departamento y es una de las actividades que más beneficia también a las otras actividades económicas. Es decir, somos totalmente complementarias. Entonces, realmente, sentarnos a conversar sobre esto y ponernos de acuerdo es el primer paso para poder seguir creciendo. Nosotros tenemos ya a principios del año un calendario de actividad en la cual vamos a intentar ir generando en conjunto la posibilidad de llegar siempre y cuando el cauce hídrico lo dé, la posibilidad de llegar con agua a los diferentes fines de semana largos, a las diferentes temporadas altas de turismo, y poder así brindar el servicio de actividades de Turismo Aventura. que no